Mi siguiente invitado es Marcos Allende, pues, Blerify, cartera electrónica. ¿Qué es y cómo puede ayudarle a los panameños? Bienvenido, don Marcos. Hola, ¿qué tal, señor Correa? Buenos días, ¿cómo está? A ver, ¿qué es una cartera electrónica y cómo esto puede ayudarle al hombre común? Exacto. Bueno, pues, nosotros estamos trayendo un concepto que puede parecer muy futurista, pero que en realidad vamos a ver introducirse en nuestras vidas cotidianas muy pronto. Y para entenderlo puede ser útil dar un poco la vista hacia atrás y ver cómo hemos ido avanzando en nuestra interacción digital como personas. Si vemos, por ejemplo, en la década de los 90 llegó el Internet a nuestras casas y todos empezamos a utilizar computadoras para conectarnos a la web. Después empezaron a llegar los celulares inteligentes y todo se vino a través de aplicaciones móviles. Empezamos a tener las redes sociales, empezamos a hacer pagos a través del celular, empezamos a compartir información, empezamos a comprar productos, a recibir servicios. Y ahora estamos a punto de entrar en otra etapa de la interacción digital en la cual vamos a tener en nuestros celulares una aplicación móvil que va a ser una billetera digital, una billetera electrónica, donde vamos a poder tener documentos, vamos a poder tener información y vamos a poder recibir servicios y realizar pagos. Entonces, ¿cómo lo podemos visualizar o entender? Bueno, pues, recientemente hemos, en Panamá, recibido la noticia de que para este año hay que empezar a hacer, con una mayor extensión de la población, la factura electrónica. Entonces, las personas tienen que ya acostumbrarse a facturar electrónicamente lo que genera. También, recientemente, en Panamá ha sido posible empezar a incorporar algunas tarjetas de crédito o tarjetas de débito en los celulares para poder pagar. También en Panamá, recientemente, se ha podido tener aplicaciones como Yapi que permiten hacer pagos. Bueno, pues, todo este conjunto de cosas que están empezando a llegarnos por separado se van a confluir en una aplicación móvil que va a ser esta billetera digital. Entonces, desde la misma billetera digital vamos a poder hacer pagos entre personas, a comercios, vamos a poder pagar nuestras facturas de agua o luz, vamos también a poder hacer trámites de gobierno, como por ejemplo la renovación de cédula o la obtención de documentos digitales, vamos a poder pagar impuestos, vamos a poder recibir subsidios, como por ejemplo lo que vino siendo el Vale Digital, vamos a poder autenticarnos contra servicios del gobierno, vamos a poder interactuar con comercios, con una tarjeta de metro, con una tarjeta de bus, vamos a poder recibir descuentos en compras, promociones para productos, autenticarnos contra nuestro banco, autenticarnos casi contra cualquier plataforma digital. Hoy en día tenemos que memorizar decenas de usuarios y contraseñas porque no tenemos una forma rápida de poder conectarnos simplemente escaneando un código QR desde nuestro celular. Esto va a cambiar, vamos a poder hacer eso también desde esa aplicación digital. Y vamos a poder también tener todo tipo de historiales, nuestro historial educativo, nuestro historial de empleabilidad, nuestro historial financiero, nuestro historial de salud para cuando vayamos a otro centro. Sí, estoy hablando con Marcos Allende, el CEO de Letify sobre esta nueva innovación de la cartera electrónica. Ya no hay que tener ningún tipo de documento.